Viste, me comí sandía con vino. Tomá. ¿Hace cuánto fallece tu mamá? Muchos años. Muchos. No me acuerdo cuántos, pero mis viejos se fueron. Igual los súper disfruté. ¿La cremaron? Sí. ¿Y con las cenizas qué pasó? Las perdimos en una pizzería. ¡No! ¿Cómo? O sea, quedó como te olvidaste tipo la propina y te dejo... No tengo cambio, te dejo a mi vieja. Tipo una cosa así. No, no te mofes de mi vieja, me voy del programa. Mi vieja murió también y no sé dónde están las cenizas. Los tuyos peor. Los míos peor. Sí. No. Había fallecido... Había fallecido mi mamá primero y después fallece mi papá. Cuando fallece mi papá, vamos con mi hermano. Sí. Mi papá, que era un tipo religioso, ahí está mi vieja. Hermosa. Mirá que hermosa mujer. No, no, una bomba. Mirá lo que es. Cuando falleció, a ella la cremamos, pero mi papá pidió ir a tierra. Sí. Porque era religioso. Entonces con mi hermano dijimos, bueno, cuando lo enterremos a papá, ponemos la ceniza de mamá en el cajón, 54 años de casado. Yo no sé si mi viejo estaba muy de acuerdo porque no le podíamos preguntar. Claro, ya está, ya está. Ya la tarde. Entonces fuimos a buscar las cenizas de mi mamá porque al otro día era el entierro de mi papá. Sí que es un trámite espantoso. Todo es horrible. Todo te hace firmar unas cosas que es horrible. Siempre jueve. Horrible. Todo es una mierda. No hay manera. Oscuro. Fuimos a buscar los papeles, la partida de nacimiento, dónde están las cosas. Por eso dejen todo organizado. Claro. Chicos, por favor, para no hagan sufrir a sus hijos. ¿Cómo llegaste a olvidarte la cena en la pizzería? Fuimos, agarramos las cosas, agarramos los papeles. Entonces, como no habíamos comido en todo el día, en la esquina de la casa del departamento de mi papá, había una pizzería, fuimos con... yo tenía una pareja en ese momento y mi hermano con su mujer. Fuimos a comer una pizza, terminamos de comer la pizza, cuenta la pareja esa que yo tenía que cuando nos fuimos yo iba a la camioneta y digo, mamá, y había fallecido mi papá. Entonces ella dice, pobre, entró en una cosa. Dice, no, tu papá, me dice ella. Le digo, no, mi mamá. Dice, no, dijo, lo tengo que internar. Piro, ya está. No, tu papá. Yo digo, no, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Entonces empezamos a buscar en el auto, no está, lo llamo a mi hermano, le digo, Eduardo, ¿tenés a mamá vos? No, no. Tremé. No, yo no la tengo. Le digo, yo tampoco la tengo en el auto. ¿Y dónde? En la pizzería, boludo. Esperando la carroza, ¿eh? Sí, y volvimos los dos corriendo a la pizzería. Y había cerrado la pizzería, porque ya éramos los únicos. No, no, no me gusta. Y empecé a golpear el vidrio, porque digo, la van a agarrar a mi mamá, van a pensar que es polvo para hornear y va a terminar en 9000 pizzas, mi vieja, ¿entendés? Fugaceta, napolitana, napolitana, qué sé yo. Y al final, bueno, el cuentito termina que el tipo nos dejó entrar, revisamos, no estaba, nos desesperamos y volvimos al departamento. Nunca la habíamos agarrado. No estaba en la pizzería, pero como la, como la quedó, no me imagino.